A las 7 de la noche vamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota 7, segunda balota 4, tercera balota 2, cuarta balota 4, número de la serie 076 es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por mil millones de pesos, número 7424, de la serie 076.